¡Viva la alegría! ¡Vamos chapines, vamos trabajadores! ¡Arriba Guatemala, arriba triunfadores! ¡Viva la mañana! ¡Ven a celebrar la vida! ¡Viva la mañana! ¡Y aquí empieza el nuevo día! Y seguimos con más aquí en Viva la Mañana y saben que espero que estén teniendo un excelente día y ahora una familia guatemalteca va a tener un día fenomenal. ¿Saben por qué? Porque es tiempo de que Vienes Inmuebles TV nos muestre otra remodelación gracias al segmento de Decorame TV. ¡Participe en la nueva remodelación de Decorame TV! Celebramos el Día del Niño y haremos entrega de un rincón de lectura. Ingresa a Facebook Decorame TV y conoce las bases para participar. Así es, un rincón de lectura gracias a Decorame TV en este mes de octubre que es el mes de los niños también. Y bueno, ¿saben qué? Es importante durante todo este mes y durante todo el año realmente fomentar en nuestros niños el hábito de la lectura. ¿Por qué? Bueno, porque nos abre quizá la mente a mundos desconocidos porque nos hace recorrer aquellas páginas, aquellas aventuras que nunca nos imaginamos y por eso la importancia de fomentarle a nuestros pequeñitos. El hábito de la lectura y qué mejor que hacerlo en un rincón, en un espacio donde se fomente, donde dé gusto sentarse, ¿verdad? Deleitarse de esas páginas de los libros. Es por eso que los padres, las mamis también tienen que estar muy pendientes de cómo decoran estos espacios para sus pequeños. Así es que vamos a continuación a conocer a un ganador más, el ganador de este rincón de lectura de Decorame TV. Vamos entonces a ver quién es el afortunado de esta mañana. Escuchemos a ver a quién vamos a contactar esta mañana. Estamos ya entonces en ese proceso esperando quién será el ganador. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, muy buenos días. Hablo con... ¿Con quién hablo primero que nada? ¿Con quién quiero hablar? Con Bayron Josué Mejía Fajardo. Cuénteme. ¿Es usted Bayron? Sí. Bueno, Bayron, miren, no sabe dónde le estamos hablando. ¿Se imagina de dónde le hablamos? ¿Ha usted participado en algo últimamente? ¿Algo para sus chiquitos en casa? Sí, cuénteme. Bueno, pues le cuento, Bayron, que usted es el ganador este día del rincón de lectura gracias a Decorame TV. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso, Bayron. ¿Cómo está? ¿Cómo se sienten? Quisiera que primero que nada me cuente ¿cuál es el libro favorito de sus pequeñitos en casa? El libro pequeñito de mis... en casa. ¿El libro? De cuentos. Ajá. Sí. Es el libro de cuentos. Bueno, me fascina. Entonces, Bayron, que ustedes en casa estén fomentando ese hábito de la lectura a sus pequeñitos. Y usted participó en este segmento de Decorame TV y esta mañana se han ganado gracias a todos nuestros patrocinadores a Intercerámica, a Max, a Calea y muchos otros la oportunidad de tener este espacio remodelado en su vivienda. ¿Cómo se siente? ¿Cómo cree que va a cambiar la vida de su chiquito teniendo este rincón de lectura? Ah, va a ser muy precioso. Me encanta, Bayron. Bueno, ya sabe, entonces, hoy le puede dar las buenas noticias cuando regresen de las actividades del colegio. Les puede decir que van a tener su rincón de lectura gracias a Bienes Inmuebles y Decorame TV. Así es que esta fue una remodelación más de Decorame TV gracias a todos los patrocinadores y felicidades a Bayron. ¿Qué les parece, chicos? Más adelante, Bayron, nos vamos a seguir poniendo en contacto con usted para darle a conocer todos los detalles y cómo va a ser este proceso de remodelación. Chicos, entonces yo quiero celebrar en nombre de nuestro ganador, en nombre de Bayron, invitándolos a la pista porque en nuestro consumo nos van a regalar una deliciosa sopa y todo este entretenimiento y comer rico lo pueden encontrar con sus tarjetas Visa porque hoy martes, felices, como si fuera viernes. Gracias. Felicidades. Hasta mañana. Feliz día. Bye, bye. Feliz día. Nos vemos. Porque hoy vas a celebrar. Guatevisión.